El billete de mayor valor Vamos a realizar un acto mágico para el que solo necesitamos elementos muy simples. Dos billetes de diferente valor y un lápiz. Colocamos el billete de mayor valor sobre el de cincuenta sobre el de veinte. Y ayudándonos con un lápiz los enrollamos prietamente. Claramente tenemos el billete de cincuenta euros sobre el de veinte. Vamos a hacer un pase mágico. Y ahora el de veinte ha saltado sobre el billete de cincuenta que estaba íntimamente en contacto con él. De una forma absolutamente mágica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!